En Cienfuegos se compensa mediante el programa de rehabilitación una significativa cifra de pacientes con afecciones respiratorias, somáticas y otras derivadas de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. En tal sentido la provincia logra favorables resultados en varios de estos abordajes. Recién concluimos una investigación con pacientes con Parkinson, acupuntura y rehabilitación. Está en curso otra investigación que es continuar de estos pacientes con Parkinson, pero agregamos otras variables. Tuvimos tesis ya concluidas con publicación sobre dolor lumbar por hernias discales, que siempre es combinado. Además el protocolo lo tenemos así con rehabilitación, que es técnicas de electroterapia, de medicina física y rehabilitación, con ejercicio de medicina física y rehabilitación y el ozono para vertebral. El proyecto de Parkinson del Policrínico Ernesto Guevara de Nacerna lleva cuatro años en funcionamiento. Comenzamos con 12 pacientes y la misma cantidad de familiares. Hoy tenemos 81 pacientes y 235 familiares que participan en el proyecto, que se han insertado en el proyecto. Los resultados del proyecto son maravillosos, empezando por la sociabilización que hacen los pacientes. El cambio es prácticamente inmediato. Cuando el paciente entra, llega en unas condiciones y alrededor de 15 o 20 días ya usted ve el cambio, ve el agradecimiento sobre todo de la familia, cuando va adquiriendo conocimiento sobre cómo manejar el paciente, sobre todo en el seno familiar. En estos momentos la consulta se está dando acá en nuestro hospital de rehabilitación, acá en el CEA, donde está nuestro equipo de láser CO2, o sea la llamada Moralisa Tosh, la tenemos aquí con una gran afluencia de mujeres y todos con, claro, por supuesto, el beneficio que esta rehabilitación del suelo pérdico le ha dado a estas mujeres, que anteriormente casi todas las sufrían en silencio por tabúes. A casi dos décadas de creado este programa en el país, Cienfuegos ha trabajado en la reapertura y creación de centros con significativo impacto en la salud de la población cubana. Sobre todo del síndrome post-COVID, personas que han tenido necesidad de ir a buscar alivio de muchas sintomatologías discapacitantes, y qué mejor lugar que el Centro Médico Termal Jesús Montaña Europeza, el Baniario de Ciego Montero, que históricamente ha prestado estos servicios de manera muy integrada y aprovechando las bondades de la naturaleza. En este caso, fundamentalmente, el empleo terapéutico de las aguas mineros medicinales y el uso de los peloides. Cienfuegos continúa perfeccionando esta red asistencial en la provincia y en el Centro de Salud de Montaña Crucecitas. Destinado a esta atención, se habilitará uno de los escenarios profesionales cuando sesione aquí los días 12 y 13 de diciembre la Convención Guamuaya 2022. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.